A las 9 de la mañana una salida de vía en la carretera de Barra de Miño se saldaba con una persona herida, la conductora del vehículo accidentado que tuvo que ser trasladada al complejo hospitalario universitario de Ourense. A pesar de que hasta el lugar se trasladó un helicóptero medicalizado, finalmente no fue necesaria su intervención.